Y es que la niña Vera Viviana Arriola Castillo, de 6 años de edad, hace 48 horas aproximadamente, ella ha sido quemada casi en un 90% de su rostro por fuego. La recomendación para usted, padre de familia, que nos está sintonizando a esta hora, es que tenga mucho cuidado. Los niños en los primeros 10 años de edad son sumamente curiosos, así es que tenga mucho cuidado. Mire, don Eduardo, esta niña ha sido trasladada desde Roatán en avión aquí al hospital Fundaniquén para ser atendida. Es que la noticia aquí es que hay mucho niño quemado y la otra noticia es que está facilitando por parte de la Fuerza Aérea Transporte para este caso de emergencia. Así es, está siendo trasladada vía aérea desde Roatán la niña Vera Viviana Arriola Castillo, de 6 años de edad, quien hace 48 horas sufrió graves quemaduras de fuego en su cuerpo y ha sido trasladada aquí hasta Fundaniquén, en unas horas llegará. Pero también, don Eduardo, a esta hora de la tarde queremos informarle que se ha registrado un accidente, esto en carretera.